Esta es la realidad de muchos hermanos inmigrantes que pasan Navidad y Año Nuevo lejos de casa. Lejos de mi familia yo estoy, puedo reír pero feliz no estoy, lejos de mi patria yo estoy. Navidad y Año Nuevo, estoy en otro territorio, sin nadie de mi familia conmigo. Vivo así no pero me siento muy sola. La primera vez que ya pasó, ya que hay otros que comenzaron. Quiero que te pague, 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 te pague. Viviendo en un país para trabajar, te pague, te pague, te pague, te pague, te pague, te pague, te pague. Nos tenemos problemas, vivimos con chayac, te pague, te pague, te pague, te pague. Es solo lo que necesito, un besito tuyo, tuyo. Es solo lo que necesito. Es esta realidad de lo que vivimos afuera, piñendo alegría y por dentro lleno de penas. Está llegando esta fecha, la nostalgia me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. Un abrazo tuyo, tuyo, es solo lo que necesito. Un besito tuyo, tuyo, es solo lo que necesito Un besito tuyo, tuyo, es solo lo que necesito Un besito tuyo, tuyo, es solo lo que necesito